Música Venimos a rechazar rotundamente la dictadura y esta señora Dina Baluarte queremos que se retire del palacio de gobierno que no representa a nuestro país Música Por este gobierno traidor, genocida que está matando a mis hermanos, a Juliácano en un solo día ha matado 17 personas eso no puede suceder más y ahora nos dicen cuántas muertes más quiero ser Música 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 Yo quiero justicia para mi hijo Irina, ¿por qué no se retira? ¿por qué no se renuncia a la Irina? A ver, quiere más muertos, por eso se nos retira A nosotros, Irina Baluarte Música 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 Música